¡Bum, shabum! ¡Yalalalalalalala! ¡Shabum, shabum! ¡Yalalalalalalala! ¡Shabum, shabum! ¡Yalalalalalalala! ¡Shabum! Hola, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo muy cortito, o sea, nada. Es simplemente una idea que me ha parecido muy divertida ahora que ha vuelto a venir el calor para hacer cubos de hielo utilizando globos. Queda muy divertido, con formas así redondas muy chulas y muy coloridas. Se hace... no tiene complicación ninguna, pero bueno, el caso es coger la idea. Me pareció súper divertido y todavía queda calor y quedan cenas de verano que poder organizar en casa. Así que os dejo con el vídeo por si os gusta la idea, para que lo pongáis en práctica. Seguro que sorprendéis a vuestros invitados y quedáis genial. Así que nada, os dejo con el vídeo. Espero que os guste y os animéis a ponerlo en práctica. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!